Bien, además de los estudiantes chilenos que exigen la gratuidad en la educación, también se encuentran los estudiantes hondureños exigiéndole al gobierno que no privatice la educación. Para tener más detalles al respecto, hacemos un contacto con nuestro colaborador Jorge Fita para más información al respecto sobre el sistema educativo de Honduras. Te escuchamos, Jorge. Te escuchamos. Saludos a la audiencia de Impacto Económico. Hoy comienzan en Tegucigalpa las reuniones programadas por el gobierno con distintos colectivos educativos dentro del proceso abierto para la elaboración de una nueva ley general de educación. Por el momento, el proyecto presentado por el Ejecutivo ha sido visto por distintos colectivos de padres de familia, de maestros, de estudiantes, como el inicio de la privatización de la educación en el país. El proyecto hace hincapié en definir las bases de participación de la sociedad en la educación y, en este sentido, a que los padres de familia adopten un papel activo en el mantenimiento de los distintos espacios educativos. Para distintos analistas, esto se traduce en que los padres de familia tendrán que hacer frente a gastos derivados del mantenimiento de las aulas, del equipo o del gasto de electricidad. También hay que definir qué es lo que ocurre con la educación media, esa que da paso a la educación superior, ya que en el proyecto se contempla sólo como educación obligatoria la de los nueve primeros grados. Cabe destacar en este sentido que el 65% de la población de Honduras vive bajo el nivel de la pobreza, por lo cual estos padres de familia dentro de este sector no podrían hacer frente a los gastos de escolarización que pretende este proyecto de ley. Por el momento, esta es la información que tenemos. Les mantendremos informados de la evolución de estas reuniones.